Oye Rafael, ¿estás oyendo eso, güey? No, mami, güey, si te escuchan, güey. Puta madre, güey. Puto en la mente de los pichos perros, güey. Ah, su puta madre. Ahorita ya me estás dando miedo, güey. No, mami. Vamos a ver en las bodegas, no, mami. Puta madre. Puta madre, ya me di escalofrío. Puta madre. A ver, vamos para allá, güey. Pues la neta ya me estás dando miedo, güey. Puta madre. Puta madre. No hay nada, güey. Puta madre, Rafael, mejor vámonos, güey. No hay ni madres en la etra, güey. No hay ni madres en la edad. No hay ni madres. Gracias por ver el video.